¡Eh! 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 ¿Estás? ¿Dónde estás, huevones? En una fiesta... ¡Aburrido, huevón! ¿Qué hacemos, huevón? Puta, ¿no? Vienen pocas minas hoy día, huevón. ¿Pero son de confianza, huevón? Hoy se me ocurre una idea, huevón. Yo las convenzo. Empelotémonos todos, huevón. ¡Eh! 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 Sí, porque fue la... Mira, la semana pasada, nos pusimos a bailar. La semana anterior, hicieron un asado. Una misma, huevón. No comamos, no bailemos, huevón. Empelotémonos todos, y cada uno va a su santo, el cagarra, agarra, que quede la cagarra. ¡Excelente! Es una nueva idea. ¡Eh! 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 ¡Excelente! Ya están todos de acuerdo, el huevón convence a las minas, y dice, ya no, ni un problema, empelotémonos todos nomás, perfecto, un gajo, ok. Sí, pero eso me apague la luz, porque, no quiero la huevón del tajo, ni la celulita, que no se vea ni una huevón, nada. No, tiene razón, digo, yo tengo unos granos en el poto, tengo unos... No, 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 no quiero que se vea así. Fe, huevón. Tapémoslo. No, más el color de la... de la... ¡No! Es feo, es feo. No, dijo el oso, también tiene razón, yo tengo mucho pelo, yo tengo poco pelo, dijo el oso, no. No, esa huevón se vea. Mejor que apaguemos la lupa, huevón, y que... El huevón caga lo que quiera, huevón, a ver que le toca, le toca, que tiene un cierto cuidado, nomás. No botar, huevón, la lámpara, huevón. No, huevón. No me vayan a cagar el televisor. Puta la huevón, ya listo, ya todos listos. Empieza la huevón. Yo decía, huevón a la luz, huevón a la luz, huevón a la luz, y todos pelotas, huevón a la luz, huevón a la luz, huevón. Me quiero que me vaya a cortar, huevón. ¿Qué se le va a contar esto? Empiezan a empelotarse los huevónes con la luz apagada y toda la huevón. Y uno de esos escuchados, que los calles, que están sacando esos zapatos, huevón, calzoncillos, bueno, es que los calzoncillos suenan. Bebo. ¿Cuál? Después te digo, por qué, Bebo. Y se sentía el sangolodeo de los tiquitiqui, huevón, y todos los huevón, y todos los huevón en pelotas, y empieza el huevón, y no se agachaba ni una huevón, huevón. Y de repente empezó, huevón. Oye, oye, corten, corten la huevón, organicémonos, po, huevón. Organicémonos la huevón, po, huevón. Y prende la luz. Oye, todos los huevón en pelotas, un espectáculo, huevón. Oye, oye, un huevón que haga de presidente acá, po, huevón. Organicémonos, po, huevón. Y huevón se sale, huevón, apágale la luz, este huevón dejó la cargada, estábamos, mejor en pelotas, haciendo todo, huevón. Apágale el huevón, y le apaga la luz, puta, ya. Sí, de la huevón, se sentía en paz, esos huevón en paz, se sentía una huevón así como, una huevón, una huevón. Pero era una huevón interpretativa solamente, la gente puede interpretar cualquier cosa, los huevos eran así, ah, 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 ah. Y no se puede dejar a luchar un burro con un huevón, nada que ver, nada que ver. Los huevos los tocaban con la barrera, huevón, huevón. Puta, los huevón creen que eran barandas, huevón, tocando a las huevás. Claro. Oye, oye, de todo. Y huevón empiezo a salir, o ¡Oye, no! Mojote, en la hueva, organicéémonos po, ¿Cómo, puto? ¿Qué', qué', está gritando? Siente, en la luz huevón, ¿o sabe? Dice, oye, ya, mojuevón, organicémonos po, po, ¿qué', nos vamos a organizar a la m**** en la luz. Que los huevón, tenemos huevón, Uhhh de sonido de peregrino ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Ahh! 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 ¡Qué tío! ¡Oh! Río de bordo ¡Uhh! Por allá, por el rincón, se escuchaba ¡Ahhhh! ¡Eso, güey! ¡Páil cuál! ¡Páil cuál! Y se escuchaba ¡Chaca, chacha! No, estaba la cagaba Y de nuevo el huevón Ya, córtala. Oye, no, no, esta guada está mal hecha. Organicémonos, guay. ¿Qué pasa, guay? ¿Qué tanto con la guada? Organicemos. Sí, organicémonos. Cállate que he chupado dos tetas y me lo han puesto cuatro veces.